para los que decían que la casa se iba a caer cuando se fuera a new york no nos parece que esto se puso peor a ver osvaldo ríos osvaldo ríos vía te digo hasta ayer dije osvaldo ríos va a ganar y ya ganó mi osvaldo ríos ya va a ser el número uno qué bonito aplausos no pues no hiciera porque resulta que cometió un gravísimo error para la audiencia de la casa de los famosos que hizo cuando se iba a ir ser boni a la eliminación él lo agarra lo sostiene bien fuerte de la cara y le da un beso en la boca que se creía vito corleone o que ajá muy al estilo de la mafia muy material del padrino muy mafioso de los valdos ríos esté dándole el beso de la muerte así le llaman entonces eso pero 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 los italianos te dan un besito en un cachete y en el otro cachete y quiere decir que ya valiste acá fue en el que quiere decir que va a sufrir exacto y entonces la gente dijo pero cómo se atrevió que qué bárbaro que qué y el rata se emocionó y le dijo vamos para el cuarto pues se supone que no salvador creo que no se le conoce ninguna historia está inventando osvaldo pues pasó a ser persona no querida por la audiencia entonces en este momento osvaldo ya no es tan tan aplaudido por la gente en las redes oye cómo saber cómo somos expertos en la mafia no acá vienen y pegan un plomazo en cual besito ni que nadie le dio el beso el beso estuvo feo pero y entonces lo que ha hecho después del besuco apos de ahí luego se pelearon y alegaron y se odian a muerte y lo que quieras pero eso le va a costar a osvaldo ríos no ganar la casa de los famosos ya verán ya verán luego tónicos que ya hablo alienígena tónico está a ver tónico está pues mira anda de un miedo tengo miedo tengo miedo le tiene miedo al nacho al nacho castano porque pues porque acuérdate que los únicos dos a ver niurca marcos no salió por culpa del equipo este equipo morado de su equipo morado yo pienso que mi niurca le hizo macumba al equipo morado pero se le olvidó hacer macumba en su propio equipo entonces hacen se descuidó de sus compañeros de cama y entonces tony la nominó junto con ivón y realmente por eso sale niurca entonces el miedo de tony es que nacho se entere porque nacho era de los más aliados de incondicional de los incondicionales de mamá new del más embrujado pues y entonces lo que siente tony es que si nacho se entera adiós nicanor se llamaba ya se va a morir adiós que adiós nicanor por esa frase no te acuerdas que no hay que su esposa en qué mundo vive bueno entonces a ver adiós de según dicen tony tony costa si nacho se entera porque lo van a nominar y lo van a sacar y tiene mucho porque y que medio tiene posibles a juan yurca ojo o sea pues oye y sabes quién se nota que no terminaron en buenos términos a maris lópez con tony cada vez que le toca hablar de él en un nuevo día hace pues sí el otro día dijo pues sí es que felicidades a tony pero por el papá pero pues es que si lleva y trae con los demás y si está haciendo como que ya le sabe los gestos las mañas las palabras vivió muchos años pues es que aparte dicen que le puso el cual obviamente y entonces sabe cuando éste está mintiendo cuando está traición y cuando está y tramando algo de muerte todos los adamar y posee la mejor juez acá afuera no lo soporta no habla muy bien de él y así como que entre broma y broma y entre palabra y palabra le mete su cuchillo y bueno luego nacho castano ganó el liderazgo de la semana entonces ya saben que si ganan el liderazgo se pueden ir a la suite y pueden llevarse a un invitado y entonces decide llevarse a natalia al coser pero que natalia le dice no yo no voy que vaya este lewis lleva todo es mal pensados piensan que lewis y nacho se andan haciendo cositas no pues que se lleve osvaldo ya es que anda cariñosos en la boca no ves en la boca del pasado tampoco me las no te sabes es acá este de mi mente en base además de que tú si eres a este alien o algo así estoy dudando bueno total que natalia entonces dijo que no la duda es porque dijo que no al parecer traigalan y entonces se podía malinterpretar posibilidad por si le dijo prostituta laura voz ahora se ha hecho casar a la suite le va a volver a decir prostituta no son amigas no hay tú que es cuanto va a durar 288 homeopáticos le va a durar a laura voz no laura voz o ya ves que no dura nada ahorita te quiere mañana quien sabe y luego te quiere enterrar un cuchillo y lo que hoy es para siempre lo como es lo que hoy es imposible mañana es para siempre y esa frase no te acuerdas de la novela sí sí me acuerdo porque tiene que viene al canal nada pero se me ocurrió este día no andas pero de un latinado bueno y tenemos encuesta de la casa de los famosos y claro no tenemos a ver qué dice la más de dos mil votos muchas gracias crees que telemundo hizo campaña contra ni burka 63 por ciento dicen no 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 ya se lo buscó ella solita 37 por ciento dice que sí que pobrecita de ella y entonces ella se lo buscó y luego si ella se lo buscó según nuestra comunidad y que anda haciendo niurka afuera de la casa y agárrate estábamos con la mamá ni un que anda pero de un tremendo pero a ver laura voz ayer en el resumen ya ven que todas todos los días telemundo transmite una gala y dan un resumen y por eso es que nos corta a mí ya me tiene harto el 24 7 yo lo tengo que decir no pasa nada no me tiene harto a ver una cosa es que si quieran guardar ciertas cositas las más las más este tremendas para la gala y otra cosa es que entonces ya quiten el 24 7 ya mejor quitenlo porque uno está ahí y luego de repente pum cuando va a pasar algo bueno te ponen este la los muebles para que estás pagando el 24 7 no no es gratis y tú bajas y bueno aquí le pagué pues es que sale en youtube pero entonces si es gratis no lo estoy cometiendo ninguna ilegalidad porque me sacas de bueno ay no puedo no puedo oigan entonces síguele tómate una coca-cola pero tengo como muchos años que no tomo coca-cola sino con mucho oigan y entonces este yo a mí ya me tiene harto eso de que hacen en el 24 7 entonces no tengan 24 7 entonces no anuncian el 24 7 ya quítenlo porque si no van a cumplir y lo van a quitar en cada conversación interesante pues para qué fregados lo anunciaron no por no es para qué chingados lo anunciaron 24 7 ya me enoje pues que en serio uno está bien emocionado uno está bien emocionado y lo que están haciendo es una gatada 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 mil veces gatada ok vámonos con lo de la bravos que se fue en contra de ser boni bien feo medio sí que le dijo que le faltaban le faltaban este producto de gallina que era un cobarde que era un rata que era no sé qué este la verdad la verdad si se puso muy feo el asunto hay quien piensa que está planeado y si esto está planeado quiere decir por favor quítenle a ana martí sus personajes y pongan a laura bozo porque entonces es muy buena crisis no porque parece que está el personaje de mala lo trae desde hace 30 años como dice ella entonces si lo hiciera increíble que no lo creyéramos bueno ajá entonces a ver entonces según ella lo planeó y fue y dijo que iba a hacer un giro de 180 grados y que en ese giro iban a pasar muchas cosas entonces parece que todo estaba así pero el reclamo se veía bien real entonces si es buena actriz ya yo vi la madrastra y se la quiten a la acelerámbula siempre yo vi te digo que vi ese pleito pero no vi cómo inició que hizo el buen salvador ser boni ajá que hizo hay pues es que es que aparte está reclamando una cosa muy absurda que o sea es un malentendido digamos así ni siquiera es una cosa horrible que le haya hecho que la nominó que le robó sus sus este su nutella lo peor que le pueden hacer a la hora es decirle vieja no sé si no no se lo dijo nunca se lo ha dicho al contrario la ha defendido sea entre ellos dos es como entre amor y odio pero pero la verdad no sé o sea siento que puede ser que si esto está actuado por laura bosso ahora nos ponen en el chat algo que si es cierto mejor en lugar de que digan 24 7 debería ser 7 minutos cada 24 horas porque nos quitan la transmisión cada que les se les hincha y te mandan al gimnasio al billar si entiendo que a lo mejor hay momentos que si ok va pero no siempre o sea lo están haciendo demasiado entonces la gente ya está harta del 24 7 que no existe sobre todo en méxico que no vemos bueno aquí en la frontera si se ve telemundo pero más para dentro no se ve el canal de telemundo entonces ver el 24 7 pues es muy aburrido los que en el siguiente casa de los famosos quiten el 24 7 si no quieren no quieren compartirnos lo que está pasando en la casa sin censura y directo entonces quitenlo pues nos están están pues sí porque sí aunque acabamos de decir es una estafa claro las novelas las telenovelas tampoco las pagamos y las vemos completas o si nada yo creo que si se están pasando de lanza y se están pasando ya tenemos súper chat de atenea o la atenea tony y bon osvaldo debieron mantenerse en el cuarto azul hasta sacar a los morados lo de laura fue un show de ellos se pusieron de acuerdo salud y entonces es verdad que si es actuado pues hay que darle la mujer del diablo ándale hay que darle el protagónico de la mujer del diablo quiten a carolina miranda porque laura voz entonces es muy buena actriz porque yo si le creí entonces yo en ningún momento de la discusión pensé que estuviera fingiendo se lo dice tan convencida no creo que de hecho acto mejor que el ratas o sea él como que de repente no entraba tanto en personaje pero ella sí y luego el ratas al siguiente día decía que estaba deprimido y que por eso iba a comer mucho entonces estaba cómele que cómele cereal porque decía que estaba deprimido yo estaré deprimido nada yo estaré deprimido pues a lo mejor tú vives deprimido porque siempre estás que te comiste antes del programa los pingüinos y unos chocolates y los cafés no si estás muy deprimido ahora mamá niurka la mamá niurka salió despotricando en contra de telemundo dice que ayer según ella tuvo una reunión con con ejecutivos y que los ejecutivos le dijeron que ellos la sacaron no el público eso dice no sea que está diciendo que hubo fraude ajá y dice que porque se armó una campaña en contra de ella en redes sociales él fuera niurka que esa campaña le afectó y que entonces ella ya no va a ir a ninguna gala no a ninguna gala se va a presentar porque todo fue un fraude todo y no está de acuerdo y que en el contrato había una cláusula que decía que si afectaban su imagen pública ella podía este anular el contrato eso dijo es que la señora escándalo todos salen así que calmaditos resignados ya me voy para casa una en viaje de new york en las mujeres que no obviamente no o sea ni su relación con juan osorio la cerró correctamente no ahí aprendió pues si el escándalo vende ahí empezando a big brother también hizo la agatada de de romper las reglas te acuerdas si por bobby por bob y por bob y larios entonces yo digo perdón con todo respeto a niurka que se brincó la barda no se brincó la barda con todo respeto a niurka este que yo sé que fue a varios programas y le endulzan el oído y le hablan muy bonito y que esto yo le voy a decir a mi un canal que mira aquí fuimos team mamá new hasta que se hasta que le estalló la tacha cuando se empezó a volver una cosa muy fea dentro de la casa no se empezó a poner una una energía horrible ahí dejamos de ser equipo mamá new porque durante la primera etapa era divertida era como bueno pero hubo un momento en el que dijimos aquí ya no hay como defenderla es demasiado violenta es demasiado agresiva demasiado tóxica y eso el público lo vio yo estuve haciendo mis indagatorias y está confirmadísimo que niurka salió por el voto del público es que era impresionante como el hashtag fuera niurka se fue fue creciendo y creciendo todo el fin de semana fue tendencia y el lunes pues la sacaron y ya había rumores no de que iba a salir exacto entonces a mí me parece poco ético y poco profesional no asistir a las galas no me parece que es inmadurez es capricho es como una adolescente no no lo parece una señora de 55 años no tiene 55 tiene 54 no tiene el comportamiento una señora de 50 y tantos años porque una señora a esa edad va se presenta como toda una profesional si ella presume tener una disciplina desde muy niña pues órale mi hija oye que la entrevista con de primera mano tenían a charly y charly no charly mapache y entonces niurka dice es que estoy la otra y fraude y el charly hola niurka que bueno verte tan contenta lo que es el conductor lo que es no ser conductor y luego le dice niurka vi charly como te quiero te enseño las boobies si hubiera dicho que si charly otra vez niurka otra vez multa para para imagen televisión entonces yo la vi la mañana dando una rueda de prensa sus argumentos no los no te los compro niurka o sea creo que más bien hay un ego herido esto es lo que está pasando hay un el ego herido de una mujer que no sabe perder de lo que están diciendo aquí en el chat el ego herido de una mujer que no sabe perder se llama niurka marcos es que niurka entonces no le compro esto se veía en la final claro a lo mejor con laura lo mejor conservón y pero se veía en la final y no puede aceptar que el público no la quiso no puede aceptar que la gente al final de cuentas tomó una decisión no el público yo ayer lo decía a lo mejor la decisión no es tan buena porque nos va a faltar show porque era la que movía los hilos porque como espectador yo no soy un televidente normal entonces para mí niurka hará falta yo la hubiera aguantado hasta la final aunque no ganara pero para que diera show no yo yo televidente yo yo pero los demás opinaron diferente y votaron porque la querían fuera entonces yo siento que niurka entonces aquí es ego 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 egoísta es un es un ego brutal de esta mujer no y yo les dije la casa enloquece y salió más loquita salió más loquita tiene la la realidad distorsionada y queremos llegar a mil votos vamos en 947 que está el fondo son likes likes y cuántos 947 mira le voy a dar uno para que sean 900 mil 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 a ver que se sienta el rigor parandulero no somos muchos y eso me oye quieres chisme vintage a ver pues kiko lópez que onda kiko don kiko lópez aquí anda y dice anécdota anécdota vintage belinda en el 2006 en una entrevista aseguraba que ella jamás sería mujer de escándalos y menos en cuestión de amor ella quería casarse bien y tener un hogar estaba en ese momento con giovanni dos santos el futbolista y estaba deprimida porque había muerto su perrito y lloró por días triste lo del perrito lo demás bueno cinco mil casi somos cinco mil conectados en total en esta transmisión así que a darle me gusta ya compartir entonces saber niurka en que quedamos la encuesta tenemos encuesta y hay que cerrarla tenemos encuesta y la cerramos y tenemos muchas estrellitas dice la pregunta crees que telemundo hizo campaña contra niurka más de dos mil cuatrocientos votos y el sesenta y dos por ciento dice que no que ella se lo buscó contra el 38 por ciento que dice que sí pobrecita niurka ya milet dajera dice que raro de niurka que sabe perder cuál imagen ella es así y nunca vuelve a los programas pasó en big brother y mira quién baila ni aguantó estar nominada que es cierto nunca aguanta o sea nunca aguanta nunca entiende a qué entró él dice ser muy inteligente porque ella presume una inteligencia pero no la demuestra en mira quién baila me acuerdo que le tiró dedo a los a la guzmán los jueces y entre los jueces estaba la guzmán y ahí hubo problema sí o sea y también cuando estuvo en como juez en aztec o sea siempre le gusta quedar las cosas inconclusas ya siente ese señor allá niurka ya siéntate ya casi vas para los 60 años y no te sientas ahora cuando te vas a sentar no ya ubíquenla juan pichón dice me van acompañando en mi viaje a dónde vas mi juan maneje le bonita llevarnos cuidado y miren que yo fui equipo mamá mío sí 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 lo fui mucho tiempo y sigo pensando que sin mamá mío esa casa no se hubiera convertido en lo que es una bomba de tiempo no y ha estallado y sigue estallando gracias a lo que niurka hizo o sea definitivamente pero estas actitudes al salir de este ego y esto que está haciendo yo eso no lo apruebo hay cosas que me gustan de mamá mío y hay cosas que no me gustan a mí no yo no apruebo una persona poco profesional dice ni tarjora con lorena no tengo una buena es muy buena experiencia con ella con lorena herrera gracias anita si clarica nuestra experiencia liliana moreno dice alex saludos estoy de acuerdo contigo en eso de dejarlo salir pero no será por eso precisamente que de esa primera generación si salieron más talentosos por la disciplina y el trabajo tan fuerte que desarrollada probablemente sí pero este acuérdate que venimos también arrastrando una pandemia ya estuvimos encerrados mucho tiempo hola los vuelven a meter no sería una nueva dinámica refrescar tantito el programa a lo mejor podrían hacer este dinámicas fueran y hasta vender comerciales no ajá si se fueron a six flags que si se fueron al hotel no sé que a la alberca y entonces ya está metiendo carnita patrocinada para sacar el carnita de su carne y su carne en la ciudad de méxico no sé no será no sé no se nos bueno debe haber otra ya mi letra jera dice chicos solo aquí con ustedes por la lluvia de estrellas y nos mandó 100 muchas gracias ya mi led muchísimas gracias oigan pero esto no ha terminado esto no ha terminado porque los el representante de ivón montero manda un comunicado que está que arde porque parece que al salir hará lo mismo que miurca en la historia completa en la segunda transmisión en alejandro zúñiga telenovelas ahorita regresamos en dos minutos porque esto se va a poner grave regresamos sí